Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a mostrar cómo es que se trabaja en un call center. Los call centers son empresas que prestan su servicio a muchas compañías. Este es un empleo pues muy interesante porque hay distintos tipos de modalidades, por lo menos aquí en México existe la modalidad de home office. O sea, prácticamente trabajar desde la comodidad de tu propia casa. A muchos de nosotros nos ha pasado que marcas a un banco, que marcas al establecimiento de tu compañía celular y tú piensas que realmente te están contestando en el lugar de donde están. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que te contestan desde un centro de operaciones. Como este que está atrás de mí es un centro de operaciones de call center. Tan grande que aquí recibe llamadas de bancos, de tiendas e incluso de empresas de cemento, de concreto y de muchas otras. Así que bueno amigos, vamos a conocer este mundo telefónico. Acompáñenme. Ok amigos, en la modalidad presencial tú debes dejar todas tus cosas en la sección de los lockers. Debes de traer tu propio candado. Esto por cuestiones de seguridad para que tú solo tengas acceso a tu llave. A las instalaciones no puedes pasar nada de celulares, audífonos, plumas, papel. No puedes pasar absolutamente nada al centro de operaciones. Y cuando te toca la hora de tus alimentos, la hora del lunch, la hora del break, también tiene su comedor que cuenta también con hornos de microondas por si quieres calentar. Y refrigeradores por si quieres mantener algo frío. Pero esta vez les voy a mostrar el trabajo en la modalidad home office. O sea prácticamente es de la comodidad de tu casa. Todo este equipo, cupo en esa cajita. Obviamente no así cerrada, sino abierta. Llegó la hora de ponernos nuestro gafete de call center a trabajar. Esta modalidad tiene sus ventajas. El equipo te lo puedes llevar a donde tú quieras. El equipo que a nosotros nos brindaron para poder trabajar fueron dos monitores, como pueden ver, funcionales completamente. Un teclado y mouse totalmente alámbricos con su cable. Sus audífonos con su respectivo micrófono. Para poder contestar las llamadas y mensajes que nos van a entrar durante nuestro trabajo. También nos brindaron, como pueden ver, este CPU. Que a diferencia de los dinosaurios anteriores, o sea los CPU super gigantes. Estos son más prácticos, ¿por qué? Pues porque son mucho más cómodos. Se cuelga aquí atrás del monitor, está colgado. En algunas ocasiones también las empresas brindan videocámaras. ¿Esto para qué? Pues para que al momento de que tú trabajes vean que estás plenamente sentado en tu lugar de trabajo. O sea que no estás ahí por allá viendo ahí una serie de Netflix o algo así. Como último, pues también todos los cables. La misma empresa te lo brinda todo. Tu cable Ethernet, que es el que va conectado al Internet. Los cables de los monitores. Los cables de corriente. Pero ojo, todo este equipo no te lo sueltan así como así. Para que te lo lleves a tu casa. Ahí están tus cosas, carnal. Ve con la bendición de Dios. Pues obviamente así no funciona. Te hacen firmar unos documentos en donde aclaras todo el equipo que te estás llevando. Ahora les voy a mostrar unas herramientas que aquí tenemos en el centro de operaciones que son bien interesantes. Vean amigos, miren. Esta es una marca de agua. Está en todo el monitor, en todos los monitores. Algunas empresas lo usan. ¿Esto para qué? Para que se evite divulgar la información y datos personales de los clientes. Cada empleado tiene su propia marca de agua. Miren, la nuestra en este caso. Yo me llamo Itai. Daniel Itai.5. Así es más fácil ubicar de dónde salió la información. O de dónde se hizo el mal uso de esta información. Miren, cada empresa también tiene sus diferentes aplicaciones. Pero en este caso, este es el teléfono de aquí. Le decimos a Vaya. Este teléfono sirve pues para contestar todas las llamadas que nos van cayendo. Cada una de estas empresas pues tienen su propio programa de programación. Ya sea para bancos, para paquetes, alguna tienda de apartamental. Es decir, los muebles. En este caso, el equipo que yo tengo aquí es para programar concreto. Está muy interesante porque también si te cae una llamada y te dicen. Oye, es que no me ha llegado mi camión de concreto. ¿Dónde es que está? Ya se tardó demasiado. A través de las herramientas que nos brinda esta empresa. Tú puedes localizar esa unidad de concreto con el GPS. Se paró a comer unos tacos. Ahorita ya le llega. No hay problema, señor cliente. Y dar un buen servicio. En este caso, miren. Esta es la herramienta para programar el concreto. Aquí se pone pues lo que es la obra. La fecha, cuándo lo requieres. El tipo de concreto. Si va a ser una descarga pues con bomba. Se necesita a veces una bomba para bombear el concreto. O si va a ser directo del camioncito. Tiro directo. El elemento que vas a colar. Ya seas una banqueta. Y aquí los datos de tu cliente. Esta es una de las herramientas que pues aquí se maneja. En una empresa de concretos. Pero también pues como ya les comenté. Cada una de las empresas son totalmente distintas. Y cada una de ellas tiene su cierto programa. Algo también que me gustaría mencionar. Es que en estos equipos no se puede abrir ciertas plataformas. Como YouTube o páginas de ocio. ¿Esto para qué? Para que solo puedas abrir tus herramientas de trabajo. Así es amigos. Si te preguntabas. Si realmente alguien te estaba contestando. Desde el establecimiento al que marcas. La realidad es que no. Un carnal tal vez te esté contestando desde su casa. O te esté contestando desde un centro de operaciones. Como el que está acá atrás. Que le brinda servicio a la marca de tu preferencia. Y bueno amigos. Así concluye nuestro día trabajando en un call center. Un centro de operaciones con mucha demanda. Para que las altas empresas sigan funcionando. Cuéntame que te pareció este video. ¿Alguna vez has trabajado en un call center? ¿Tú sabías cómo funcionaban? ¿Todos estos procesos de un call center? ¿Tú sabías que muchos lo hacen desde su casa como home office? Gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. Que les haya servido esta información. Nos vemos en un video nuevo. Chao amigos. Adiós. 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 Adiós.